Me sale gente aquí abajo. Me sube, me lo he matado. Uff, hermano, tenía la escopeta y la pistola, la pistola legendaria y la escopeta gris, me iba a dar, la escopeta que me iba a dar con la pistola y me he cagado. Ay, Ranger, ay, apoyando. Oye, el Ranger, ese es el lunes, ¿eh? El lunes podrás jugar, ¿no? Las privadas. Avisamos una cosa, el que haga lo típico de ver la pantalla de Harry solamente para joder un poco, ese no juega. ¿Dónde están? Están metidos creo que por las casas. No, 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 está arriba, está arriba, está arriba. ¡Gelipollas! Mierda. Vamos, baja, baja, está reventado. Y el compa pues supongo que morirá, porque lo vamos a matar. Me metí a mí, me metí a mí, me metí a mí. Muerto, bueno. Vale, vale, dentro de la casa, dentro de la casa. Cuidado, cuidado. ¿99? Bueno, pues nada, nos quedamos con la kill de su compa. Vale, está allí, ¿eh? Está allí, está allí. Cuidado que abajo. Vale, perfecto. ¿Una bala? Aguanta, aguanta. Se ha ido una bala, el tío. ¡Ah! Sí, vale, ya ves. Dame Franco. ¡Vamos, Franco, tirador! Franco, para ti. Te lo llevo, ¿eh? ¿O no? Espérate, voy a hacer el truco. Cojo esto. Si puedes ir viniendo para coger el Franco, me rentas. Voy. Ahí tienes. Y aquí está la escopeta de viento de dragón. Muchas gracias. Que sigue siendo la misma mierda. Eh, que antes ya le hemos metido a uno 322. Pero bueno, había que decir que estaba... Estaba quieto, pero ya lo hemos metido. No, pero estaba... Daros con el Franco ese, aunque eso parece difícil. O sea, fácil, pero es difícil a veces, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a matarlo a todos! ¡Vamos! Bueno, las privadas espero que sean guapas, ¿eh? ¿Te imaginas una privada? O sea, porque el clasificatorio no se va a poder por el tema de los puntos. Pero... Porque los puntos no te sirven el Ranked, para nada. El modo normal, digo, el Publicas. Las privadas... ¿Te imaginas que eso se convierte en un modo Ranked y literalmente todos ahí cubiertos como perros? Que no salen... Mh. Perfecto. Gente. Tengo que gorrieta en zona, ¿eh? Voy, voy, voy. 23, 46, 92, 115 menos. Está detrás de esto, ¿eh? Si quieres, vamos. Vale. Tu izquierda. Yo derecha. Lo veo. Reventado. Muerto. Buenísima. Prime, Olyx. Pues en tu Prime no estás, ¿eh, Prime? El duro tampoco estaba en su Prime. ¿Qué quieres? Eh, tenemos la caja de esa. Para abrir del sorbete. Hostia, con la bola. No me lo puedo creer. Estaramos muy bien detrás, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Detelar el bol. Vamos, vamos, lo to, vamos, lo to. Calla, 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 porfi. Concentración. Voy a rematarlo, ¿vale? Lo está reviviendo, creo. Lo sé que lo está reviviendo. Qué bueno. ¿Los otros estaban muertos? ¿Si no? No, el otro se ha ido, el otro se ha ido. Aquí, está por aquí, por la marca, hostia. Por la marca azul. Ok. Camión, el camión. Tengo fuerte, ¿vale? Vale. Te lo digo. Vale, voy a coger un mini. Eh, mierda. El otro, lo... Los 33, a uno menos... Bien, el del, el que le he quitado al 33, viene. Será que es de 21 menos, es de 24. Buena. El otro está aquí, creo, detrás de la piedra. Muerto. ¿Qué se pensaba ese tío? ¿Qué se pensaba, hombre? Estás parecido TK No te pongas modo TK, cabrón ¿Qué jodan ahí disparándome por la espalda? Y se pensaba que iba a vivir Puta mierda de dinosaurios Te lo juro, por Dios Que como no quiten los dinosaurios en la próxima temporada Me voy a ir al Warzone 1 Al Warzone 4 y al Warzone 5 Aunque no me gusten Que Warzone me gusta, pero A ver, que aquí había gente Sí Nos quedan 7 jugadores, ¿eh? Vamos a aguantar Vale, queda un fuerte Vale, listo Localizado, abajo, agua, río Vale, en esa dirección Saltando por la derecha Es uno, correcto, lo he visto, lo he localizado Vale, vale, vale Vale, es un bot Eso nada Localizado, localizado Son dos 150 y tres, alguno menos Vale, están separados Uno lo tengo en la derecha Y uno tengo ángulo de tiro Se viene Buena Derecha, derecha, derecha Lo veo, lo veo ¿Dónde? Voy a rematar, voy a rematar Está por aquí, por aquí Cuidado Tirolina Lo remate Tirolina, se ha ido por la tirolina Derecha Me llevo el sorbete ¿Qué tiene otro sorbete para mí? No, solo tenía uno Pero te lo voy a dar Porque tengo más cura yo Píllatela Vale, me lo tomo Tómatelo, tómatelo Yo Yo pillo esto 80 menos 22 Podemos irle Bueno, se va Bueno, vamos a probar A ir en la zona 72 ahora, menos ¿Dónde? 50, 27 menos Vení 5 Roto Voy a ir a por él, bro Buena Vamos otra vez Altura, altura, altura Lo importante es la altura ahora Nos quedan dos equipos Dos duos Lo veo Creo que está por aquí ¿Eh? Tirolina Saltando Y aquí, aquí otro ¿Dónde? 23 menos 47 Reventado 23 menos Voy a reventado uno Y me revientan a mí ¿Dónde? Está creo Por aquí Mierda, mierda, mierda Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Por aquí Uff Mirad con la falda ¿Eh? 73 a uno menos 22, 45 Otro 22, 45 Se están yendo a zona ¿Eh? Se están pegando Se están pegando Los que quedan Vamos Voy, voy, voy Muerto Me revienta, me revienta, me revienta, me revienta Me curo Nos quedan dos ¿Estás matado al que me disparó? Sí Bien, bueno Tiene bola Voy a ver si me puedo curar No tengo curas Oh, sí, tengo minis No me los puedo creer Gente 118 menos a uno Pues 78 menos Está una bala a uno Oh, es que tiene franco Se tienen como ir hacia nosotros, ¿no? No, nosotros Hacia ellos Joder ¿Qué dices? ¿Nosotros hacia ellos? Lo estás viendo que sí Tiene franco Es que es el problema Voy a marcar el mapa ¿Sabes qué te digo? No, espera, espera, espera Ahora mismo eso va a venir bien Porque yo me voy por aquí Ahí te he visto Va a tener que moverse ahora Están moviéndose ya, ¿eh? Sí, sí, sí Chonta menos Aquí conmigo, arriba Hijo de puta Tiro bola, tiro bola, tiro bola Bien Una bala a uno Atrás Cuidado, ¿eh? Buah, que me toco el pantillo Buah, ahora la fiesta llega ahora Ahora que cabrones Ahora que Estoy inventado ¡Vámonos! 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 ¡Ay, victoria! ¡Qué buena, cabrón! ¡Muy buena, tío! Estima a un platino ¡Vámonos! A ver a qué rango nos suben ¡Venga! ¡Adiós! ¡Qué bien, qué bien, qué bien la hemos hecho! La bola esa ha sido clave ¡Muy buena, buena ahí!